Tali García reaparece en redes sociales y va a regresar a la casa de los famosos All-Star, pues bueno, ese es el chisme, rumor, mitote que se andaba diciendo, porque mi querida Tali García, pues después de que terminó su temporada de la casa de los famosos, después de que ella decidiera salir por la puerta de atrás y todo el rollo, y todo el mere que tenga que armó, que si la habían hecho consumir sustancias ahí adentro, que si la tenían ahí con mentiras, que si luego que si el esposo, que bueno, salió de pleitazo con Telemundo, que porque lo peor de lo peor, ella había dicho en trabajar con Telemundo, que hasta el esposo habían ya corrido, y bueno, se fue fatal, la vimos desaparecer de las redes sociales un tiempo, de hecho hasta yo creo que una semana que había regresado como tal las redes sociales, y pues hizo este video donde precisamente vuelve a retomar sus redes sociales y habla de muchas cuestiones, ¿no? Mira Chimino, vamos a ponerles nada más la imagen, porque aparte la principal de todo esto es que reaparece Tali García con un nuevo look, ¿no? Bueno, debo decir que para el cabello cortito se le ve muy bien, porque no a toda la gente le anda quedando ese look, mijo, yo si me lo pongo no les quiero contar cómo me veo, ¿no? Pero apareció con un cambio radical de look que toda la gente se cuestionaba, ¿no? Esta mujer vaya que sí sabe cortar ciclos y terminarlos y bueno, ¿no? Y entonces en este mensaje dice que principalmente pues este video lo hace para sus seguidores más fieles, para otros que llegaron y se quedaron con ella, para quien la estuvo apoyando y demás, y empieza a contar un poco de lo que había sido su proceso después de que ya la vimos salir de la casa de los famosos, que fue un año evidentemente difícil para ella, que lleva viviendo muchos procesos, que le costó mucho trabajo salir de donde estaba, que inclusive fue un año donde perdió su casa, donde nuevamente consiguió un lugar, que tuvo que mudarse porque está en Nueva York, y entonces dice que extraña mucho a su esposo, digo, con eso me dio a entender como que ella se fue y dejó aparentemente al esposo con los hijos, ¿no? Porque dice extraño mucho a Felipe, a mis hijos, pero también sé que antes de ser madre era una persona individual y sigo luchando por mis sueños, y bueno, nos cuenta de varios proyectos que vienen para ella en Amazon Prime y no sé cuántas plataformas, además de sus tres libros, y que está estudiando actuación, que es que se fue a New York porque allá está en una escuela muy importante estudiando actuación, ¿no? Y entonces entre todo este fragmento dice que espera muy pronto, pero lo hace como en un tonito de, y pues muy pronto esperó regresar al set, ¿no? Aparte de muchas cosas, entonces ahí la gente empezó, ¡ah! Va a regresar a Telemundo, claro que va a regresar a Telemundo, claro que va a estar en la casa de los famosos All Star, y entonces empezó el publicadero, mira Chimino, denotas, vamos con la imagen, denotas que si hay Tali García, reaparece en otro look, que si Tali García llegó a un acuerdo, que no sé qué y que no sé qué tanto, pero la única realidad de todo esto es que está en mero chisme, que es falso hasta el momento, ¿no? Porque varios reporteros acá con hilos conductores muy fuertes, o sea, con contactos muy fieles, ya vente para acá Chimino, dicen, entre ellos el vaya vaya, también dice que de muy buena fuente saben que Tali García no ha llegado a un acuerdo con Telemundo, que Telemundo no la ha buscado como tal, que no hay nada pactado, que ni siquiera se ha hablado de un regreso a la casa de los famosos, y menos a la All Star, pues. Entonces, es mentira que esté como confirmado un regreso de ella a este proyecto que es la casa de los famosos, que ahorita lo único que puede confirmar ella es que está estudiando nuevamente, actuación, está enfocada en volver a rehacer esta vida en la actuación, y nada más, que no hay nada de proyecto para la casa de los famosos All Star, que aunque ella diga que, ay, quiero regresar, anhelo mucho regresar al set, pues nada, es mijos, nada de eso. Yo la verdad es que digo, sí no me gustaría verla en un All Star. O sea, bueno, no me gustaría verla de regreso a la casa porque, pues independientemente de la situación que se haya dado en el momento, pues ella, ella personalmente, creo que ya le quedó claro que a lo mejor no puede con ese experimento social, al final de cuentas del encierro, ¿no? No, y aparte su experiencia fue tan horrible, pues no creo que quieras regresar a un lugar donde no te fue bien. O sea, donde te hicieron todo eso que ella dice que le hicieron. Entonces, sí, obviamente hubo mucho chisme y Telemundo creo que ha dejado que se esparza el rumor porque les conviene, porque obviamente para ellos es crear este morbo de va a regresar, no va a regresar y luego, pues después de todo el escándalo que hubo en su tiempo cuando ella salió de su temporada, este, obviamente a Telemundo le conviene porque genera esta expectativa y pues ya se viene su temporada All Star y eso es lo que ellos necesitan, ese gancho para que la gente ya lo esté esperando con ansias, ¿no? Pero pues mira, qué bueno que ella ya salió a aclarar, este, al final de cuentas, pues mira, no creo que lo necesite, ella siempre dijo, yo soy actriz, yo no soy chica reality y sí se notó que ella no estaba acostumbrada a lo que sucedía en los realities que como que no se adaptaba muy bien. Entonces, pues que se dedique a lo suyo, que se dedique a actuar. Mira, habla muy bien el inglés, está ya en Nueva York, a lo mejor puede conseguir algo allá. Trae varios proyectos que ya se van a estrenar en varias plataformas, aparte como que su vida empieza a tejerse de nuevo porque habló de que su esposo ya nuevamente está dirigiendo. Entonces, pues bueno, a lo mejor Talí García no necesita regresar a estos proyectos, pero, pero sabemos que Telemundo le encanta esta parte del chisme y de que toda la gente especula. Sí, ellos lo van a seguir alimentando, ¿eh? Y si en un dado caso es tanto la especulación y es tanta la necesidad de ver a la gente, pues quién sabe, Telemundo doble las manos a llegarle al precio a Talí García. Faltará ver que ella quiera, ¿no? Pero Telemundo puede ser de que, ay, no, es que tanto lo quiere la gente que pues va moviendo. No, pero pues también a lo mejor como empresa no les conviene porque si hubo temas ahí que legal, o sea, como empresa no te vas a arriesgar a que vuelva a suceder lo mismo. Ya vimos que los contratos de todas formas para ella es, aunque me lo diga. Eso y nada. Entonces, la verdad yo digo, mira, qué bueno, o sea, qué bueno que pase página, que ella rehaga su vida, me da gusto que ya le esté yendo bien. Ahorita a la gente que no vio el programa de Telemundo les vamos a poner en contexto rapidísimo. Pero pues bueno, este, qué bueno y vamos a ver qué pasa con ella, ¿no? O sea, vamos a ver en qué nuevo proyecto estará metida. Ojalá ya sea algo más, pues, de lo suyo, de actuación, de alguna serie a lo mejor, porque pues también ahorita les está yendo muy bien. Muy bien. En Estados Unidos a los latinos. Entonces, pues, qué bueno. Vamos viendo, pues yo no sé ustedes qué opinan de todo esto. Los leemos aquí abajo en los comentarios. Compartan este video para llegar a más personas. Y hasta aquí la información, Chivino. Córtale ya.